¡Hola bebés! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. No estoy pensando que debes participar en el concurso que ustedes ya conocen en el Miss Trans Star Perú Queen 2024. Creo que sí se pronuncia. La verdad es que el nombre es muy largo. Así que para ello le he pedido algunos tips a mi amiga. Mi amiga es ganadora del concurso Miss Trans Lima Centro. Así que amiga, coméntame, dame algunos tips para yo ganar este concurso. Como te digo Nery, lo único que te puedo decir es que tú al momento de salir a escena reciente de segura, ganadora, créate a tú misma. Es lo mayor esfuerzo que puedes hacer para que puedas lograr el triunfo. Como te digo, nada es difícil si tú no te propongas y nadie te va a parar hasta lograr tus sueños. Te lo digo con tanta experiencia, con tanta dedicación que yo le puse. Tuve la oportunidad de obtener el título de Miss Star Lima Centro. Y este año, si te animas, vamos a competir juntas. Genial amiga. Entonces, si me animo, vamos a competir con mi amiga. Así que chicos, me van a ver en las pasarelas. Me hacen barra. Pobre que no me hagan barra nada más. Y nada chicos, nos vemos hasta el próximo. ¡Gracias! Chao, chao.